Bueno, para presentar el proyecto de ley preparamos un informe, tiene como dos momentos cada uno de los temas que vamos a abordar, cada uno de los temas tiene que ver con el título del articulado de la presente ley. Este proyecto trata cinco soluciones, una tiene que ver con el financiamiento del programa de reparación histórica, otra cuestión tiene que ver con el préstamo con las provincias, que es la ley 27.260, que son los que conocemos comúnmente como los contratos mutuos, otro de los temas son las inversiones productivas del FGS, es el inciso L de nuestra ley, otro de los temas es la regularización de los créditos de ANSES, lo que antes conocíamos como el programa de agenda, y el último tema son los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del FGS. Presidente, tenemos 27 acompañamientos, o sea que ya tenemos un tamaño de mayoría, con independencia de la hora que usted fije para el acompañamiento o no de los que se reservaron, y o para presentar dictámenes de mayoría. De esta manera, damos por terminada esta reunión conjunta de ambas comisiones. Mi propuesta para la comisión de presupuestos es que pasemos a un cuarto intermedio hasta mañana a las 15 horas, en las que continuaremos trabajando con los dos temas que están pendientes en el orden del día. Gracias por ver el video.